Sí, en el día de hoy se renueva la comisión de legislación general. Estamos en los pasillos del anexo del Congreso, próximamente a exponer. Un poco lo que vamos a plantear es que el diagnóstico que hacemos es exactamente una situación de falta de oferta de inmuebles para el alquiler y en torno a eso es la gran mayoría de dificultades que estamos encontrando a la hora de alquilar. O sea, la cantidad de personas que alquilan en nuestra ciudad y en nuestra provincia que buscan departamento y no encuentran. En torno a eso creemos que el Estado tiene que rever algunas cosas de la ley, pero no en detrimento de los derechos que hemos podido consolidar con la ley, sino intentar buscar algún otro tipo de salida que pueden ser beneficios fiscales para los propietarios. Bien. ¿De qué manera se puede pensar esto para no perjudicar a ninguna de las partes, al propietario de la vivienda que encuentre un motivo para alquilarla y no tenerla ociosa o vacía y para el inquilino que pueda encontrar una mayor oferta para además tener mejor precio también a la hora de encontrar ese departamento de alquiler? Sí, nosotros un poco eso lo venimos viendo y creemos que la ley de alquileres perjudicó sobremanera a las inmobiliarias, porque bueno, previo a la ley, las inmobiliarias tenían la costumbre de manejarse sobre los grises de la ley y hoy por hoy la ley de alquileres manifestó y puso blanco sobre negro y redactó en los artículos que tengan que ver con el alquiler de una manera muy clara, muy específica, para hacer de una manera ilustrativa. Sí. Hay 9 millones de personas que alquilan en nuestro país y antes de la ley había 9 millones de tipos de alquileres, de tipo de contrato de alquileres. Hoy por hoy hay solamente un tipo de contrato de alquiler, aunque bueno, sabemos bien que todavía hay algunos contratos que se firmaron con lo que podríamos llegar a decir la legislación anterior. Hoy por hoy entendemos que bueno, la ley falta todavía un año y medio de aplicabilidad para poder hacer la evaluación correcta y concreta, ¿no? ¿Y de qué manera se puede controlar en la ley los aumentos indiscriminados en los contratos cuando hay que renovarlos? Bueno, en torno a eso creemos que sí, es una de las problemáticas que hay. La ley no establece topes para los primeros 12 meses y creemos que quizá, bueno, hay que reevaluar esta situación y ver algunas posibilidades que el Estado también intervenga. Aunque bueno, con el panorama actual de debate estamos más en una situación de defender los derechos adquiridos a que poder llegar a avanzar, ¿no? Estamos hablando con algunos legisladores que planteaban la posibilidad de derogar y hacer aumentos trimestrales, indexados a la inflación directamente, lo que bueno, nosotros creemos que no es para nada la salida. Bien. Canelli, ¿es el turno de la exposición esta tarde, inclusive de ustedes también? Sí, exactamente. Estamos anotados para poder exponer. Bien. En el día de hoy se continuará con la posibilidad de, bueno, exponer distintas sectores, mobiliarias y también otras asociaciones de inquilinos del país. Bien. ¿Piensan ustedes que van a llegar a una ley que respete los derechos de todos, inquilinos y propietarios y mobiliarias también? Bueno, eso quizá es materia del Estado, ¿no? De la legislación del Estado y qué es lo que define. Nosotros creemos que, bueno, los tres años es fundamental. El ajuste, si se pasa a ser semestral, deberían revaluar de alguna manera para hacerlo. Pero bueno, creemos que quizá aprovechan este momento las inmobiliarias para avanzar sobre, bueno, siempre la vitilino, que realmente es muy costoso mes a mes afrontar el pago del alquiler. Promedio, Emanuel, ¿cuánto cuesta hoy alquilar un departamento en Rosario, no en el centro, por buscar un lugar de un dormitorio o de dos dormitorios? Y un monoambiente alrededor de 30.000, un dormitorio 35.000 aproximadamente, y después, bueno, ya de dos dormitorios más, arriba de 40.000. Bien. Sin incluir impuestos. Exactamente. Sin incluir impuestos ni expensas. Bien. ¿Cuántas personas están fuera del sistema por estos costos, por estos valores? Bueno, eso es otra realidad. Hoy por hoy no conocemos a ciencia cierta cuántas personas alquilan, cuántas personas quedan afuera. Ahora, cuando venga el censo, quizá podemos llegar a conocer un número un poco más certero, ¿no? Pero el Estado no maneja información fehaciente y clara en torno a lo que es el alquiler. Emanuel, una traba grave para los inquilinos o los aspirantes a inquilinos es el depósito, lo que hay que pagar y las garantías que hay que conseguir, ¿no? Esos valores también hacen que mucha gente directamente decida no pensar en alquilar. Sí, exactamente. Eso es materia de legislación provincial. Ya hace casi dos años que está, un año y medio que está sancionada la ley y la legislatura provincial no ha avanzado en torno a lo que es la sanción de reglamentación en torno a la comisión inmobiliaria, al sellado y demás, que hace muy oneroso el ingreso al contrato de alquiler. ¿Cuánto dinero hay que tener para empezar a pensar en alquilar? Por ejemplo, un departamento, un monoambiente. Sí, arriba de los 100.000 pesos, 120.000 más, mudanza, es realmente muy costoso. Hay algunas políticas crediticias, pero no alcanza esto. Por eso es necesario también avanzar, diferentemente de lo que pase con la ley de alquiler a nivel nacional, con la legislación provincial en torno a, bueno, justamente a la comisión y el sellado. Emanuel, gracias por el contacto con la primera edición de Somos Noticias. Gracias, vamos a seguir este tema, por supuesto, a medida que avance la discusión en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchísimas gracias a usted y a disposición.